En el tema de seguridad, la ruta de ciudad para los próximos cuatro años contará con un presupuesto de 813 mil millones de pesos que serán destinados a programas y actividades que buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos e incrementar acciones eficaces contra la delincuencia organizada, para disminuir así la tasa de homicidios de 20 a 15 por cada 100 mil habitantes. La mayor parte de la inversión estará destinada en programas de educación y empleo. En esas líneas serán ejecutados el 32,3% de los más de 17 billones de pesos del presupuesto total. Esta inversión garantizará cobertura y calidad educativa para los niños y jóvenes. Asimismo, incentivar a los maestros y facilitar el acceso a la educación superior. Yo creo que el estudio conjunto que hemos hecho entre Administración Municipal y Consejo ha sido muy valioso. Ya entregamos un pliego de modificaciones de todas las observaciones que nos han venido haciendo y que nosotros hemos venido encontrando en esas discusiones conjuntas. Ya nos presentan entonces una ponencia del Consejo de Medellín. El Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín Cuenta con Voz también proyectó intervenciones de infraestructura en el territorio y recuperación del centro, movilidad sostenible, cultura ciudadana, equidad social, medio ambiente y un incremento en los recursos para el programa de presupuesto participativo.